Oh, oh, oh. Ah, no, eso no es mío. Le hicimos el remix porque al Pani le gustó. Alsta Records. Yeah. Yo que te he dado todo a ti. Sin embargo, tú me has traicionado. Me has engañado a mí. Yo que he dejado de estar grabando y el trabajo he faltado por estar junto a ti. Junto a ti. Yo sé que algún día vas a lamentarte y vas a arrepentirte de todo lo que hiciste. ¿Cómo pudiste? Yo que te quería más que a mi vida. ¿Y quién diría que esto pasaría? Pero ahora veo que estaba ciego porque no veía lo que tú me hacías. Y mis amigos de mí se reían. ¿Por qué le decías que tú pones la guía? Pero todo ya ha cambiado. Todo se quedó en el pasado. Ya no te necesito a mi lado. Con esa maldita zozobra. Ahora yo cobro y me sobra. Borra todo lo que hemos vivido. Que ahora yo traigo un escudo. Para Cupido. Y no solo eso. Estoy aspirando a cantante. Ya estoy viviendo elegante. Y me dijo mi pana Vitor. Que tú no sales naranjito. Ajá. Tú no sales naranjito. El encio a manito. Yo sé que algún día vas a lamentarte y vas a arrepentirte de todo lo que hiciste. ¿Cómo pudiste? Y lo que te quería. Más que a mi vida. ¿Y quién diría que esto pasaría? Pero ahora veo que estaba ciego porque no veía lo que tú me hacías. Y mis amigos de mí se reían porque le decías que tú pones la guía. No tiene corazón. Y si lo tiene está dañado. Sin excusa valida te fuiste de mi lado. Solamente Dios sabe todo lo que he llorado. Te fuiste de madrugada y me dejaste acotado. Me desperté llamándote a ti. Te busqué por todo lado y no te vi. Por lo que hiciste te vas a arrepentirte para la cuenta. Que sin mí no puedes vivir. Te marchaste sin mirar atrás. Sin importarte lo que me iba a pasar. Pero estoy seguro que algún día volverás. En vano porque con otra me encontrarás. Con una soga casi me te voy a jolcar. Me tiré de una casa casi me te voy a matar. Con mis tres pasitos yo me iba a envenenar. Dije por ti yo estaba como loco. Que algún día vas a lamentarte y vas a arrepentir. Que de todo lo que hiciste como pudiste. Y lo que te quería más que a mi vida. Y quien diría que esto pasaría. Pero ahora veo que estaba ciego. Porque no veía lo que tú me hacías. Y mis amigos de mí se reían. Porque le decía que tu color era mía. Ya tú sabes. DJ Nochi. Que lo que. Master Fish. Allá. Que lo que. El Pani. El MC One. Y yo. El chamaco MS. All Star Records. MS Studio. Hay que decirlo también, ve. Ja. Ya. 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 Ya.